hola amigos y amigas del canal bienvenidos a un nuevo vídeo del video blog de ignacio no dejamos de hablar de la familia moreno flores y carrasco es que esto da para más capítulos que el secreto de puente viejo la mítica serie de antena 3 media set junto a la fábrica de la tele deberían crear una serie de ficción con todo este tema todo en manos de sus abogados los flores moreno se anticipan a la vuelta de rocío carrasco desde que rocío carrasco se abriera en canal para contar a lo largo de 12 capítulos en una serie documental lo vivido durante años con antonio david flores olga moreno y rocío flores estos han tomado partido para dejar de estar en el centro de la polémica sus abogados tienen más trabajo que nunca que ha pasado esta vez el público se ha manifestado dos vertientes de la opinión pública bien diferenciadas son las que hoy en día inundan el país los que defienden a capa y espada el testimonio de la hija de la más grande van a un lado los que no creen sus palabras y apuestan por los flores moreno van por otro son muchos los que vilipendian al matrimonio algo que tal y como han contado les hunde como familia pese a todo intentan despegar lo hacen con ayuda de sus defensores más fieles su despacho de abogados olga moreno es una de las favoritas para ganar supervivientes mientras la aspirante sigue ajena a todo en honduras su familia sufre un auténtico infierno por todo lo que se dice de ellos en redes sociales raquel moreno hermana de la diseñadora y férrea defensora de la misma ha sido la encargada de poner en manos de sus abogados el caso para defenderse así como para evitar perjudicar en el concurso a la malagueña que está a punto de llegar a la final sin apenas nominaciones a sus espaldas los familiares de olga moreno están muy preocupados por ella su vuelta a españa se torna amarga y estarían preparando su regreso para que no tuviera que sufrir más de lo debido es por ello que su hermana raquel ha compartido el siguiente comunicado en redes sociales pues estaría harta de los ataques en contra de su persona la familia moreno obrero condena los ataques vejatorios y difamatorios sufridos por doña olga moreno obrero y doña raquel moreno obrero en redes sociales a raíz del programa rocío contar la verdad para seguir viva emitido en tele 5 en él se expresan opiniones que vulneran el derecho a la presunción de inocencia al honor a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen injuriando y calumniando reiteradamente a doña olga moreno obrero y a su dignidad personal y advierten de continuar adoptaremos las medidas legales que pongan fin a ello no son los únicos rocío flores habría dado el paso decisivo para preservar el honor de su hermano david flores a través de su fiel equipo jurídico tal y como cuenta informalia la joven influencer según ellos david flores no es personaje público y por tanto cualquiera de sus actividades y acciones no debería ser noticia quieren que el hijo de rocío carrasco y antonio david flores deje de salir en fotografías o programas de televisión pese a que sus allegados recorran a lo largo y ancho los pasillos de mediaset resguardarle de todo el mal que se le pueda ocasionar es su principal cometido si lo que querían es olvidar el daño y dejar de lado el huracán mediático que les persigue no lo han conseguido rocío carrasco mueve ficha por sus intereses y lo cierto es que está decidida vuelve a la televisión antes de lo previsto y en concreto a un programa que bien conoce su ex marido sálvame del cual fue despedido a raíz de la vuelta al candelero de la madre de sus hijos gracias por ver el vídeo opina coméntalo en la caja de comentarios qué opináis de todo esto dale al like y nos encontramos en otro vídeo si te ha gustado el vídeo coméntalo en la caja de comentarios dale al like y suscríbete con campana para recibir más noticias y vídeos un saludo y nos encontramos en otro vídeo